Para hoy traigo la historia del grupo musical Village People, pero para hablar de ellos hay que hablar primero del barrio de Manhattan en Nueva York que da origen al nombre de este polémico grupo. Vamos a ver la historia. La historia del Greenwich Village A raíz de una fiebre amarilla que apareció en Nueva York en 1788. Se presumía que en el barrio había mejores ambientes, mejores aires y la gente no se enfermaba tanto. Era una pandemia de aquel entonces y la gente empezó a mudarse para allá. En 1969 en el Stonewall, un bar muy famoso, se da la primera declaración de la liberación de la homosexualidad. También en los años 60 sirvió de base para el desarrollo de la música y de todo el movimiento que se conoció como el movimiento de la paz y el amor o los hippies. Jimmy Hendrix surge de uno de esos bares del Village cuando es descubierto por un amigo del bajista de los Animals y Eric Burden. Para mantenernos en contacto es importante para la comunidad que me dé un like, que se suscriban al canal. Recuerden activar la campanita al final del video para que podamos estar en contacto siempre. Ahora sigamos con la historia del nombre y los detalles del grupo Village People. Los productores franceses del grupo Village People estaban teniendo éxito produciendo también a un grupo que se llamó The Richie Family. Decidieron incorporar los estereotipos de machos que llegaban a visitar el barrio. De ahí nace el policía, el indio, el constructor, el pandillero, que eran estereotipos que llegaban al barrio y que no ocultaban su homosexualidad. De tal forma que estos productores deciden incursionar produciendo un grupo para que les llegue a esa comunidad. De ahí surgen los Village People. La primera de las canciones que logran colocar en las listas se llamó San Francisco, You Got Me. Cuando el grupo comienza a tener éxito es con la grabación de Macho Man. Ahí las cosas comienzan a ponerse más fáciles para el grupo, pero también surgen las dudas sobre la orientación del grupo y sus componentes. Aunque en las canciones habían mensajes explícitos sobre la bisexualidad y otras tendencias o preferencias sexuales. De la mano del éxito de la música disco, Village People logra incursionar en el éxito de las listas de popularidad con una canción que les llevó totalmente a la fama que se llamó YMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes Americanos. Pero había más todavía en el éxito reservado para los Village People. La canción que definitivamente rompe con todo lo establecido para Village People fue In the Navy, en la marina. Los productores lograron permisos para que la marina les dejara usar un barco, aviones y muchos marineros para incluirlos en la coreografía del video. Como suele suceder, mucha gente en contra, gente reclamando que en qué se estaban gastando los impuestos para apoyar movimientos con tendencias homosexuales. La marina retiró el apoyo, pero ya el éxito del grupo estaba asegurado y de alguna manera, como de alguien dijo, el daño ya estaba hecho y muy bien hecho. Esta es parte de la historia de un grupo que nació de un barrio popular bohemio de los Estados Unidos, concretamente en Manhattan. Del Greenwood Village salió Jimi Hendrix, Bob Dylan y también salió Village People. No olviden suscribirse, regalarme un like y abajo les dejo un link para que recordemos la música de Village People.